Hoy para siempre, nunca volví, el amor que me quise, no me supo querer. Hoy para siempre, nunca volví, el amor que me quise, no me supo querer. Hoy para siempre, nunca volví, el amor que me quise, no me supo querer. Hoy para siempre, nunca volví. Hoy para siempre, nunca volví, el amor de mi alma. Hoy para siempre, nunca volví. Hoy para siempre. Hoy para siempre. Hoy para siempre. Hoy para siempre, nunca volví. Hoy para siempre, nunca volví, el amor que me quise. Hoy para siempre, nunca volví. Hoy para siempre, nunca volví. Hoy para siempre, nunca volví. Gracias.